Bienvenidos a nuestro entrenamiento sobre los fundamentos de la IEP. Mi nombre es Ana Acosta, soy asesora de Padres de Matrix Parent Network and Resource Center. En este entrenamiento hablaremos sobre los fundamentos del Programa de Educación Individualizado, también conocido a lo mejor como el Plan de Educación Individual y por sus siglas en inglés, que son el IEP. Puede ser que algunos de ustedes ya han escuchado de nosotros, pero si es la primera vez que nos acompañan, les quiero compartir en breve que Matrix Parent Network and Resource Center es una organización sin fines de lucro fundada y operada por padres desde 1983. Más del 50% de nuestras juntas directivas son padres de niños con diversas habilidades y necesidades. La mayoría del personal de Matrix Parent Network tienen niños con necesidades, tenemos niños con necesidades especiales, lo que nos ayuda a tener un profundo conocimiento de lo que están experimentando las familias. Todos nuestros servicios son gratuitos y se financian mediante contratos, donaciones y actividades de recaudación de fondos. Nosotros ofrecemos servicios desde el nacimiento del niño hasta los 26 años. Nuestros servicios son gratuitos y cubrimos 18 condados del norte de California. Por favor, tenga en cuenta que no somos abogados ni defensores, tampoco tenemos comerciales en la televisión, no damos asesoría legal, nuestra intención es ayudar a los padres a conocer y acceder con éxito a los sistemas que estén ofreciendo servicios a nuestros hijos. Estamos aquí para ayudarle a desarrollar sus habilidades de defensa. Lo ayudaremos a elaborar estrategias antes y después del IEP a resolver problemas que usted pueda tener con el, a poder encontrar soluciones en cómo poder trabajar con su equipo del IEP. Este, también si tiene algún, algo que tiene que resolver y no, y necesita una guianza más eficaz de algún proceso que necesite seguir, nosotros lo podemos guiar para que de esta manera pueda tener, pueda trabajar y colaborar con el distrito escolar. Empezar a educarse e informarse es una de las habilidades y estrategias para convertirnos en el mejor defensor de nuestro hijo. A mí no, yo soy madre de un niño, perdón, ya no es un niño, de un joven que casi ya cumple los 18 años y que fue diagnosticado con autismo cuando él tenía tres años. Servicios que proveemos nosotros como asesores de padres, la ayuda y el apoyo que damos es en conocer mejor los recursos. Asesoramos y guiamos a los padres que tienen preocupaciones y preguntas sobre el desarrollo académico y educativo de sus hijos, que les preocupados que les estén preocupando y que necesiten empezar a trabajar con el distrito escolar. Si hay padres que tienen niños ya en la escuela y están preocupados en el aprendizaje de sus niños, nosotros podemos ayudarlos y los guiamos en su proceso. No somos abogados, somos asesores de padres y le ayudamos a desarrollar herramientas para convertirse en el mejor defensor de su niño. La, el propósito de este taller es para que usted se vaya sabiendo sobre qué es educación especial, qué son las leyes y procesos de educación especial, qué es elegibilidad, qué es un IEP y como padre, cómo yo puedo contribuir en los IEPs. ¿A qué opina o antes de que usted empezara a saber sobre educación especial? ¿Usted tenía alguna idea de lo que era? ¿Usted pensaba que educación especial era un lugar donde van los estudiantes que necesitan ayuda adicional? ¿O una instrucción adaptada para satisfacer las necesidades? ¿O era o estaba disponible para los estudiantes que necesitan apoyo de uno a uno? ¿O un salón para estudiantes con discapacidades? Cuando no conocemos lo que es educación especial, tenemos ideas o nos imaginamos educación especial o damos términos erróneos sobre lo que es educación especial. Pero ya conociendo lo que es educación especial, vamos a encontrar y a saber qué es. Educación especial es un programa de instrucción académica diseñada y especializada sin ningún costo al padre y servicios relacionados que cubran las necesidades exclusivas del estudiante con discapacidades educativas y académicas. La instrucción especial es un programa de instrucción para tratar las necesidades exclusivas del estudiante como resultado de sus discapacidades. En algunos estudiantes, ayudarlos y apoyarlos para llegar a tener acceso al programa general de estudios, de manera que puedan alcanzar los niveles educativos que se aplican a todos los estudiantes dentro de la jurisdicción del organismo público. Siguiendo sobre lo que es educación especial, bueno, también la instrucción de educación especial puede ser dentro del salón, en el hogar, en el hospital e instituciones. La información de desplazamiento también se consideran servicios de educación especial de acuerdo con los reglamentos estatales. La formación de desplazamiento significa proporcionar instrucción según corresponda a estudiantes con discapacidades cognitivas importantes y estudiantes con discapacidades que requieran este tipo de instrucción, de forma que se les permita desarrollar un conocimiento del entorno en el que viven y adquieran las capacidades necesarias para moverse con eficacia y seguridad de un lugar a otro dentro de su entorno. Puede ser en la escuela, en la casa, en el trabajo y en la comunidad. Y la formación profesional también son servicios de educación especial para estudiantes con discapacidades y son programas educativos organizados que estén relacionados directamente con la preparación de las personas para el empleo remunerado o no remunerado o con la preparación adicional para una profesión que no requiera un título de bachillerato. En pocas palabras, podemos decir que educación especial no es específicamente un salón. Educación especial es una gama de servicios necesarios para ayudar a un estudiante a aprovechar su programa de educación especial. Esto se proporciona dependiendo las necesidades del estudiante de diferentes formas y en los entornos apropiados. La expresión aprovechar la educación especial se interpreta generalmente en el sentido de hacer progresos significativos para lograr las metas y los objetivos del programa del IEP. En el caso histórico del señor Andrew contra el Distrito Escolar del Condado de Douglas, él formuló dos preguntas. Y estas preguntas son, ¿deben las escuelas suministrar educación significativa donde los niños con discapacidades demuestren un progreso importante? Y se les brinden oportunidades sustancialmente iguales como a los niños con discapacidad? O pueden las escuelas brindar una educación cuyo resultado sea solo algo de mejoramiento? El señor Andrew demandó a su distrito escolar porque notó que su hijo estaba solo recibiendo servicios para mejorar y no estaba viendo una educación justa para su hijo. Este caso fue muy mencionado en el año 2017. Este padre de familia empezó a notar que las metas eran similares, eran iguales cada año y como él aquí lo describió, lo describió, lo describió que los servicios eran solamente para mejorar y que no estaba viendo una educación o un progreso en su hijo. Si ustedes quieren saber más sobre el caso del señor Andrew, pueden entrar a cualquier, pueden entrar a online y de ahí poner el nombre de Andrew F. Y van a encontrar mucha información sobre su caso de él. Educación especial, tenemos que mantener en mente que el IEP aborda las necesidades educativas del estudiante. Esto se refiere que a los niños con problemas de aprendizaje o con discapacidades que se les dificulte aprender como a la mayoría de los niños de la misma edad son niños que requieren de ayudas y recursos especiales que otros niños no requieren para que ellos puedan alcanzar su potencial dentro de sus características personales y su desarrollo. Es esencial entenderlo para que de para que de para que de esta manera se le pueda ayudar y apoyar a los niños en sus habilidades funcionales. Dificultades de aprendizaje en la adquisición de habilidades básicas de un entorno normalizado en la escuela u otra institución educativa. Dificultades de salud sociales, emocionales o mentales. Dificultades de aprendizaje específico, lectura, escritura, comprensión de la información, etc. Necesidades sensoriales o físicos, discapacidad auditiva, discapacidad visual, dificultades físicas que puedan afectar la normalidad en el desarrollo. Dificultades de aprendizaje específico, problemas de comunicación para expresarse o entender lo que otros dicen, condiciones médicas o de salud. El desarrollo académico que es lectura, escritura, matemáticas es importante incluir las necesidades sociales, emocionales y comportamiento de los estudiantes. Si se necesita hacer una evaluación en estas áreas de social, emocional y comportamiento, usted las puede pedir y se llaman y se llama sistema de evaluación de la conducta para niños. El sistema de evaluación de la conducta para niños es una prueba que busca cosas como imperatividad, agresión y problemas de conducta. También busca ansiedad, depresión, problemas de atención y aprendizaje, así como la falta de ciertas habilidades esenciales. En esta pandemia que estamos pasando por causa del COVID-19, se pueden realizar, se puede realizar esta evaluación y o también otras pruebas, pruebas socioemocionales. Ahorita con lo de la pandemia, muchos niños han estado manifestando su comportamiento de diferente manera. Algunos pueden estar, algunos niños puede ser que el comportamiento esté creciendo o en algunos niños puede ser que esté cambiando. Entonces, si esto está pasando en casa, por favor, le recomiendo que pida una evaluación de IEP para que puedan hablar sobre el comportamiento, el área social y el área emocional. Y poder saber si se tiene que hacer la evaluación de BASC o tengan que recurrir a otras pruebas socioemocionales. Todos los niños son diferentes para algunos. La educación puede ser más importante que lo académico. Y es bueno conocer lo que significa IDEA. Y como aquí tenemos como título, es buena idea conocer IDEA. Se escucha muy bonito, ¿verdad? Y bueno, IDEA es la ley de educación para personas con discapacidades. Como ya lo dije, sus siglas en inglés, IDEA, son las que establecen y rige la educación especial. Los bebés y niños pequeños son atendidos bajo IDEA en la parte C. Niños de tres años a cinco años son atendidos bajo IDEA en la parte B. Estudiantes de seis años a 21 años de edad que reciben servicios bajo IDEA en la parte B también. Debido al COVID que ha causado la pandemia, hay nuevas leyes en California sobre educación a distancia para estudiantes con discapacidades. El 29 de junio del 2020, la legislatura del Estado de California promulgó el proyecto de la ley del Senado. Sus siglas de esta ley son SB19. Incluye tres nuevos requisitos relacionados con la educación especial en California. En California se dice que cuando la instrucción o los servicios no sean proporcionados al estudiante en la escuela o en persona durante más de 10 días escolares, el programa de educación individualizado, que es el IEP, ahora deben incluir una descripción de los medios por las cuales se proporcionará el IEP durante condiciones de emergencia. Si no se han o si no tienen la descripción requerida, los IEPs lo tienen que pedir. Se tiene que agregar a todos los IEPs iniciales y a todos los IEPs que continúen con sus reuniones de IEP ya programadas regularmente. La descripción también debe tener en cuenta las órdenes de salud. Esta nueva disposición sobre los IEPs durante condiciones de emergencia deben como mínimo describir los siguientes elementos para cada estudiante. Educación especial y servicios relacionados. Ayudas y servicios complementarios. Servicios de transición. Servicios de año escolar extendido. Aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia ahora tiene una definición legal. Es una instrucción en la que el estudiante y el instructor se encuentran en diferentes lugares y el estudiante está bajo la supervisión general de un empleado certificado de una agencia educativa responsable. Y bien, si seguimos familiarizándonos en los derechos de nuestros hijos, nos estaremos capacitando para ser los mejores defensores de nuestros niños. Podemos decir que el conocimiento es poder. Lo invitamos a nuestros entrenamientos que estaremos ofreciendo por Zoom en los próximos días. Serán los entrenamientos de evaluaciones, derechos y protecciones de educación especial, comportamiento. Si usted necesita más información sobre esos entrenamientos, por favor, llámenos al 1-800-578-2592. Hay seis principios de IDEA y se comienza con evaluaciones, el IEP, el ambiente menos restringido, participación de los padres y el estudiante, los derechos y FEP. Estaremos revisando brevemente cada uno de ellos. Comenzamos con lo que es la evaluación. Su distrito tiene la obligación de identificar, ubicar y evaluar a todos los niños con discapacidades que sean elegibles para recibir educación especial. Incluso para los niños que asistan a escuelas privadas o que no tienen hogar o se encuentran bajo la tutela del tribunal. Esto recibe el nombre de identificación de niños. Una evaluación no puede discriminar a los niños por su raza, cultura o idioma o por su idioma extranjero o dialecto, lenguaje de señas, el braille o una tecnología o algún dispositivo que ellos usen para poderse comunicar. Si tiene preocupaciones sobre el desarrollo educacional y académico de su hijo puede presentar una solicitud para una evaluación del distrito escolar. Se sugiere pedir esta evaluación, ya sea una evaluación completa o evaluarla o las áreas que se que se sospeche el riego, el riesgo de disabilidad a su petición. Y claro, lo tiene que hacer por escrito en su carta tiene que describir las las razones de su petición, dejándoles saber qué áreas le preocupan. No tiene que dar rasgos mayores de sus preocupaciones. Eso se hablarán con detalle en una reunión que tendrá con el distrito. Cuando lleve su carta al distrito escolar o a la oficina de la escuela, pida que les que se la sellen y que pongan la fecha en que fue recibida. Esto es para documentar los plazos de tiempo. No olvide pedir una copia de su carta. Una vez que su carta es recibida, comienza el proceso de evaluación. Según la ley estatal, hay plazos de tiempos en los procesos de evaluaciones. Cuando usted entrega su carta o es recibida la carta, el distrito escolar tiene 15 días para comunicarse con usted. Y ya sea que le, ya sea que le pidan una reunión para hablar sobre su petición o le manden el plan de evaluación. Después que usted firma el plan de evaluación, el distrito escolar tiene 60 días para llevar a cabo la evaluación y no tienen que pasar más de 60 días para llevar a cabo la reunión de IEP inicial. Donde se va a hablar de su, de la evaluación y también se habla sobre la elegibilidad. Si un estudiante es remitido a la educación especial 30 días o menos antes de que finalice el año escolar, el distrito deberá realizar una reunión para desarrollar un IEP dentro de los días posteriores al comienzo del siguiente año escolar. Seguimos con el principio número dos, que es el programa de educación individualizado, que es el IEP. Un IEP es más que un documento legal por escrito que detalla los tipos específicos de ayuda que recibirá el estudiante. Es un mapa que describe el programa de educación especial, los apoyos y servicios que los estudiantes necesitan para progresar en la escuela y se discute en una reunión de IEP. Cada IEP está diseñado para satisfacer las necesidades particulares de cada estudiante y está amparado por IDEA. Ahora, el tercer principio, que es el ambiente menos restrictivo, es un requisito contemplado por la ley federal y estatal conforme al cual los alumnos con discapacidades deben recibir educación en la máxima medida posible con compañeros sin discapacidades. Los alumnos de educación especial no deben retirarse de las clases generales a salvo que no sea posible recibir una educación satisfactoria, incluso aunque se les esté brindando asistencia y servicios complementarios. Los términos incorporación, integración, inclusión total e incorporación inversa han sido adheridos por educadores para describir diferentes formas de cumplir con los requisitos del LRE, que es el ambiente menos restrictivo. El propósito de LRE es asegurarse que los estudiantes que reciben educación especial sean incluidos en las aulas de educación general tanto como sea posible. También las leyes federales exigen que todos los distritos escolares locales les garantice a los niños con discapacidades que reciban educación junto con niños sin discapacidades y que las clases especiales se den por separado. Solo cuando el carácter o la gravedad de la discapacidad de un niño en clases generales con el uso de ayuda y servicios no sea suficiente para su progreso. Vamos ya con el cuarto principio y es sobre la participación de los padres y estudiantes. La participación como padres es una parte vital del equipo de la IEP. Nosotros tenemos acceso al archivo de nuestro hijo sin si para hacer algún cambio o para hacer alguna modificación o tomar una decisión se necesita nuestro consentimiento. Nosotros conocemos mejor a nuestros hijos y la información que tengamos o lo que nos preocupe sobre el desarrollo, sobre las necesidades y fortalezas de nuestro pequeño serán de gran ayuda si las compartimos con el resto del equipo de la IEP y así poder desarrollar mejor el área educativa de nuestro hijo. Estudiantes de la edad de 16 años deben ser invitados a participar en la reunión de la IEP. Mientras su hijo es menor de edad, usted es el que hace las decisiones del IEP. Si su hijo ya va a cumplir 18 años, por favor llámenos para asesorarles sobre la transición a la vida. En el quinto principio son los derechos de su hijo y sus opciones como padre que usted empezará a tener. En el quinto principio son los derechos de su hijo y sus opciones como padre que usted empezará a tener. Hasta los 21 años de edad y del estudiante que han que han cumplido 18 años, que ya es la mayoría de edad. El aviso de garantías procesales se les debe de entregar al comienzo de la reunión del IEP anual o trineal. Además, se les debe proporcionar una copia cuando usted la solicite la primera vez que su hijo es referido para una evaluación de educación especial. Cada vez que se le entregue un plan de evaluación para evaluar a su hijo, cuando usted también se le entregan cuando usted recibe el primer reclamo de proceso legal o queja estatal en un año escolar. Y cuando se dedica y también cuando se decida hacer un retiro que constituya un cambio de ubicación. El término distrito escolar se utiliza en el documento de garantías procesales para describir cualquier agencia de educación pública que es responsable de impartirle el programa de educación especial a su hijo. Y el término evaluación se utiliza para referirse a una prueba o examen. También impartimos nosotros entrenamientos sobre las garantías procesales. Por favor, ojalá esté interesado en nuestros entrenamientos. Llámenos o vaya a nuestro website para más información sobre los entrenamientos que estaremos proveyendo. Y por último, tenemos a FEP. ¿Qué es FEP? FEP es educación pública, gratuita y apropiada. Y es el derecho que tienen nuestros hijos con discapacidades de recibir una educación pública, apropiada y gratuita, que es parte de IDEA. FEP es una de las protecciones legales más importantes que tiene nuestro hijo. Conocer que incluye puede ayudarlo a colaborar con la escuela de su hijo y abogar por los servicios de apoyo y apoyos que su hijo necesita. Y FEP exige que si su hijo califica para los servicios de educación especial, exige que la escuela proporcione educación especial para satisfacer las necesidades. Y cuando digo necesidades, me refiero a las necesidades particulares de su hijo, lo que significa una enseñanza diseñada especialmente para él. Proveer servicios relacionados para ayudar a su hijo a beneficiarse de la educación especial. Proporcionar esos servicios de manera gratuita. Proveer a su hijo adaptaciones y modificaciones para ayudarlo a aprender y a participar en el programa de educación general. Algunos ejemplos de las adaptaciones incluyen audiolibros, tiempo adicional, etc. Crear un programa de educación individualizado, ya conocido por sus siglas del IEP. Este es un plan escrito que describe los servicios de educación especial que su hijo recibirá en la escuela. Y por ley, una IEP debe incluir cosas como servicio, supervisión del progreso, metas anuales y más. Enseñar a su hijo en el ambiente menos restrictivo, por sus siglas en inglés que son LRE. A su hijo deberá aprender junto con estudiantes que no reciban educación especial, tanto como sea posible. Solamente se permite colocarlo en un salón separado si es necesario para cubrir sus necesidades. Conforme vamos ahorita viendo nuestros dispositivos de información, tengo aquí cuatro preguntas que quisiera, que las voy a leer y ojalá las podamos contestar juntos. La pregunta número uno es, ¿la educación es más que solo académico? ¿Las escuelas es preparar a su hijo para la vida después de la escuela? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Un padre le dice a una maestra que cree que su hijo tiene dificultades en la escuela, pero no sabe por qué. Se pregunta si el maestro puede ponerlo a prueba. El maestro dice, claro, no pasa nada durante dos meses. El padre se siente frustrado y enojado. ¿El padre pidió una evaluación de la manera apropiada? La respuesta es no. ¿Cuál es la forma adecuada o la forma apropiada? Bueno, el padre tenía que haber hecho una carta pidiendo una evaluación para su hijo y al hacer la carta es de cómo el padre estará presentando su petición al distrito escolar. El número tres, ¿el distrito escolar tiene 10 días para responder a la solicitud por escrito de los padres para una evaluación? Falso. ¿Una escuela pública no se considera un entorno menos restrictivo que una clase de educación especial en una escuela pública? Es falso. Bueno, seguimos con nuestro próximo slide. ¿Quién es elegible para educación especial? A fin de calificar como una persona o como un estudiante con necesidades excepcionales bajo una o bajo varias categorías de elegibilidad, la evaluación debe determinar que el impedimento del estudiante impacte de manera negativa en su desempeño educativo y que, por lo tanto, necesita educación especial para poder progresar. ¿Quién es que estudiantes son elegibles para educación especial? Los estudiantes deben de estar entre la edad de tres años y 22 años que presenten dificultades en su desarrollo. Siempre que el estudiante no se haya graduado aún de la preparatoria y que no vaya a obtener un certificado, a un alumno puede continuar reuniendo los requisitos para la educación especial luego de haber cumplido los 18 años. El alumno entre 19 y 21 años puede continuar recibiendo educación especial siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones y estas son no debe haber estado recibiendo las normas requeridas, no debe haber completado su curso de estudios obligatorio o no debe haberse graduado de la preparatoria con diploma. A no ser que el estudiante haya salido de educación especial. Si este es su caso y usted está preocupado porque el niño, después de haber salido de educación especial, volvió otra vez a atrasarse y volvió otra vez a tener dificultades para ponerse al día en sus tareas o poder seguir la clase, puede llamarnos y nosotros lo podemos guiar en su caso para que el distrito escolar vuelva a evaluar a su hijo. Bueno, primero quiero compartir con ustedes que el 2 de marzo de 1983 entró en vigor estos reglamentos, el título 5 de California, Código de Regulaciones. Esta fue la primera vez que California adoptó una política estatal uniforme para determinar los criterios de elegibilidad para recibir educación especial. Los criterios en general concuerdan con las pautas federales que definen a los niños con discapacidades. Los reglamentos estatales y federales en su conjunto, ellos establecen 13 categorías de elegibilidad para todos los alumnos entre las edades de 3 años y 22 años que son elegibles a los servicios de educación especial. Y las 13 categorías son autismo, discapacidad auditiva y visual, sordera, disturbio emocional, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje y del habla, discapacidades múltiples, discapacidad ortopédica, otros problemas de salud, discapacidad específica de aprendizaje, lesión cerebral traumática, discapacidad visual. Estas son las 13 categorías y usted las va a poder distinguir en la primera página de su IEP. Quizás puede tener el nombre completo o quizás solamente van a tener las siglas. Por ejemplo, si es autismo, a lo mejor nada más puede ser que diga autismo o ASD, que son las siglas de autismo. O que o si hay problemas de aprendizaje y igual pueden poner discapacidad específica de aprendizaje o sus siglas como SLD. Si están las deshabilidades con las siglas y usted no las conoce, puede llamarnos y nosotros le podemos ayudar a revisar su IEP. En algunos estudiantes caen bajo una o varias categorías de elegibilidad. En el formulario de elegibilidad de la IEP, como ya les había dicho, usted las va a ver como Primary Eligibility o Secondary Eligibility. Ejemplo, como Primario, Autismo, como Secundario, Trastorno del Habla y Lenguaje. Estas pueden también estar con sus siglas. Las escuelas no diagnostican. Tienen que saber esto, que la escuela no da un diagnóstico. Las escuelas no diagnostican. La ley ha reconocido de manera específica que el ADV y el ADHD, como ejemplos de las condiciones que pueden calificar bajo la categoría de otros problemas de salud y con sus siglas en inglés o HI, si es que se cumplen los requisitos para dicha categoría de elegibilidad. La definición de otro impedimento de salud amplió la expresión de dificultades de fuerza, vitalidad o atención para incluir la vivacidad acentuada en los estímulos del ambiente. E incluye al ADV y al ADHD, como ejemplos de enfermedades crónicas que pueden calificar. Una vez ya realizada la evaluación requerida, el equipo del IEP debe determinar que el alumno entra en una categoría de elegibilidad, lo cual significa que tiene una condición tal como el ADV o el ADHD. Y dicha condición también debe afectar de manera negativa el desempeño educativo del niño. A los alumnos que padecen ADV o ADHD también pueden ser elegibles conforme a la categoría de discapacidad específica de aprendizaje o trastorno emocional. Sin embargo, el diagnóstico de deficiencia de atención o trastorno de deficiencia de atención con imperatividad, lo que es el ADV por sí mismos no es suficiente para que un alumno sea elegible para los servicios de educación especial. En pocas palabras, si un niño tiene un diagnóstico clínico que da un especialista por parte de su aseguranza y es el ADHD, se tiene que probar que el ADHD está afectando el área de aprendizaje para que el niño pueda entrar en la categoría de discapacidad. O que se muestre de habilidad específica de aprendizaje o que se muestre de cómo el ADHD está afectando, le está afectando en progresar en la escuela. A veces es un poco difícil poder trabajar con la escuela porque hay niños que son clínicamente diagnosticados con ADHD y puede haber problemas de imperatividad, problemas sociales, pero su funcionamiento académico está a nivel de grado. Entonces, si pasa esto, dudo mucho que este niño que tiene un diagnóstico clínico de ADHD pueda ser elegible para un plan, perdón, sea elegible para un IP. Este, pero hay otro plan, hay otra opción que a lo mejor este niño que no es elegible para un IP puede ser elegible para el plan 504. Si tiene más preguntas, por favor, llémenos. La ley para estadounidenses con discapacidad, con discapacidades y esta es otra ley con sus siglas ADA que se realizó en 1973. Fue la primera ley de derechos civiles para personas con discapacidades en los Estados Unidos. La sección 504 o el plan 504 es la parte de esa ley que otorga a su hijo derechos importantes en las escuelas públicas y privadas. La sección 504 es una ley de derechos civiles. El plan 504 no forma parte de la educación especial, por lo tanto, es diferente a la IP. El plan 504 está cubierto por diferente ley y funciona muy distinto, muy distinto que la IP. Sin embargo, el objetivo final es el mismo y el objetivo es ayudar a los estudiantes a progresar en la escuela. Una manera en que los planes 504 cumplen este propósito es a través de las adaptaciones. Por ejemplo, es proporcionar tiempo adicional en los exámenes o la posibilidad de salir del salón para descansar brevemente. Las escuelas suelen crear planes 504 por escrito, pero no están obligadas a hacerlo. No existen reglas fijas de cómo tiene que ser un plan 504 o qué debe incluir o qué es lo que debe incluir. Lo único que las escuelas deben poner por escrito son sus normas para los planes 504. Pero lo puede sugerir si usted, si su hijo tiene un file for plan, yo les recomiendo que pida las pólizas del 504 y que sí revisen el plan 504 cada año o cada vez que se necesite. Hay niños que pueden ser elegibles para el plan 504, pero a lo mejor no funciona. Y si no funciona, entonces creo que puede ser tiempo de que puedan volver a hablar otra vez para una elegibilidad para educación especial. Y ya saben el proceso, una evaluación. ¿Qué es una IEP? Podemos decir que hasta ahorita de todo lo que hemos escuchado, una IEP es un plan y una reunión y es un documento escrito y que es legal. Una IEP es un lugar donde se comparten ideas, donde se discuten los servicios apropiados para el estudiante. Una IEP dirige la educación de nuestro hijo, tiene evaluaciones, metas, niveles actuales de desempeño y servicios relacionados y colocación. Y se rige por leyes y también se describen fortalezas y debilidades de nuestro hijo. Hasta ahorita podemos decir que esto es lo que es una IEP. Conforme nosotros vayamos obteniendo más conocimiento, vamos a ir adhiriendo a esta lista más cosas de lo que nosotros consideramos. Vayamos ya a ir considerando de lo que es un IEP. El proceso del IEP tiene una orden y se comienza con, ya lo dijimos, ¿verdad? Al principio, una evaluación escolar y determinar categoría de elegibilidad. Identificación de fortalezas, preocupaciones, necesidades y niveles actuales de capacidad del estudiante. Metas, servicios, acomodaciones, modificaciones y por último, colocación. Esto es el proceso que se tiene, que tiene que seguir un IEP. Bueno, este es un pequeño croquis de cómo podemos, dónde tenemos que comenzar y cómo vamos a acabar o dónde vamos a acabar. Este, se ve un poquito confuso, ¿verdad? Pero conforme, una vez más, conforme ustedes vayan adquiriendo conocimiento, vayan aprendiendo, este mapita va a ser muy fácil de poderlo, este, de poderlo describir. Y bueno, comenzamos con identificación para la elegibilidad. Van a haber puertas abiertas, tenemos que buscar información formal e información informal para, para poder compartirla con la psicóloga del distrito escolar que va a ser la evaluación de, de nuestro hijo. Este, la información, quiero remarcar que la información formal e informal es muy esencial y que va a ayudar bastante a poder, va, le va a ayudar bastante a la persona que va a hacer la evaluación escolar. Todo lo que ustedes tengan de información, por favor, compártanla con el distrito escolar. Después, vamos con las destrezas y preocupaciones sobre el estudiante que tienen que identificar las necesidades educacionales. Seguidas por la base de datos de lo que el estudiante está haciendo actualmente, ayuda a describir los niveles presentes del estudiante. Ya teniendo los niveles presentes, se empiezan a desarrollar las metas, se habla de acomodaciones y modificaciones. Entonces, se ofrecen los servicios relacionados y terminando el croquis, llegamos a la colocación. La colocación es el salón de clases de educación especial en un salón de clases inclusivo o fuera del distrito escolar. Y así terminamos el croquis. Fue un poquito rápido, pero, pero se ve un poquito confuso. Pero una vez más, conforme ustedes vayan aprendiendo, lo se van, lo van a poder identificar mejor y lo van a entender mejor. Y solo es una probadita de educación especial sobre el proceso de la IEP. El programa de la IEP se desarrolla en una reunión de IEP y se escribe el documento. Otra vez la pregunta, ¿qué es un IEP? Una IEP es un programa, es una declaración escrita y es un documento legal donde se detallan los niveles actuales de desempeño educativo de su hijo, apoyos que la escuela proveerá para ayudarlos a alcanzar las metas, sus metas anuales, servicios relacionados y colocación que recibe el estudiante. El IEP como un programa. Recordemos que el IEP es un programa de prácticas educativas e instrucción académica especializada, colocación y servicios relacionados apropiados que están diseñados para cumplir con las necesidades exclusivas de un estudiante. Y así se obtenga un beneficio educativo para estudiantes que han sido identificados con una discapacidad cognitiva, física o emocional que requiera enfoques, equipos o cuidados especiales de enseñanza dentro o fuera de un salón regular. El programa del IEP consiste en metas, acomodaciones, modificaciones, instrucción especializada, servicios relacionados y la colocación. Bueno, vamos a comenzar con las metas. Las metas deben, deben consistir de habilidades académicas y funcionales que el niño puede alcanzar durante el año escolar de manera razonable. Las metas establecidas ayudarán a algunos estudiantes a obtener el acceso al plan de estudios general. Y a otros estudiantes lograr progreso en su desarrollo educativo o una combinación de los dos. Se revisan, las metas se revisan cada año, también en la reunión del IEP y también en la reunión del IEP de las evaluaciones trineales, acomodaciones y modificaciones. Apoyo y servicios adicionales en el IEP especifica qué acomodaciones y modificaciones necesita el estudiante dentro del salón con fines de aprender. Estas pueden incluir el uso de una grabadora, tomar fotos, las notas del maestro, pruebas orales, asientos seleccionados, reducir tareas. Las modificaciones y acomodaciones también se hacen dependiendo de las necesidades de los niños. Tales adaptaciones y otras modificaciones deben estar escritas de manera, de una manera específica en el IEP del niño. En esta sección también incluirá información sobre cualquier tecnología de asistencia que el niño necesite. Ahora vamos con la instrucción especializada. Significa adaptar de acuerdo con las necesidades de los estudiantes elegibles o la manera de impartir la instrucción para tratar las necesidades exclusivas del estudiante como resultado de su discapacidad. En algunos estudiantes se les tiene que ayudar y apoyar para llegar a tener acceso al programa general de estudios que puedan alcanzar los niveles educativos que se aplican a todos los estudiantes dentro de la jurisdicción del organismo público. Los servicios relacionados son aquellos servicios necesarios para ayudar a un alumno a beneficiarse de su programa de educación especial. La expresión beneficiarse de la educación especial, lo voy a repetir nuevamente, ya lo había dicho antes, se dice que se interpreta generalmente en referencia al progreso significativo hacia el cumplimiento de las metas y los objetivos del IEP. Y por último, la colocación es donde se impartirán los servicios que el estudiante necesita para cubrir sus necesidades. Seguimos con lo que es un IEP. El IEP, ya hemos mencionado que es una declaración por escrito, necesitamos aprender el proceso del IEP y sus fundamentos y de esta manera lo entenderemos y así estaremos siempre preparados para las reuniones del IEP. Nos puede llamar, nosotros le podemos ayudar a revisar su IEP del niño si es que todavía no está familiarizado con él. Es importante que lo conozcamos, es importante que lo conozcamos, es importante que sepamos dónde podemos encontrar la categoría de elegibilidad. Es importante saber dónde podemos encontrar los niveles presentes, de dónde puede encontrar los servicios relacionados. Este, usted al tener más conocimiento sobre el formulario del IEP, le va a ayudar a tener más acceso cuando usted necesite buscar algo. Ya va a saber dónde encontrarlo y dónde va a estar. El IEP es un documento escrito que contiene información sobre su hijo que son niveles actuales, metas, servicios relacionados, ubicación y más. Aquí en este slide, ustedes pueden ver que hasta abajo dice formulario de IEP, una página a la vez. Nosotros tenemos este entrenamiento donde vemos y dónde explicamos cada hoja, qué significa cada hoja del IEP, qué significa cada forma del IEP. Si está interesado en atender este entrenamiento, por favor, llámenos para darle más información. En los niveles presentes, el equipo debe considerar las necesidades académicas del desarrollo y también las áreas funcionales del estudiante. Los niveles actuales se resumen de observaciones de los maestros y terapistas que reflejan las necesidades específicas de su hijo. En cualquier área de la educación afectada por la discapacidad, lo que incluye el programa educativo general, las áreas académicas como lectura, matemáticas. Las áreas no académicas son comunicación, actividades de la vida diaria, movilidad, problemas sociales, emocionales y de conducta, el funcionamiento receptivo, procesamiento auditivo o visual, habilidades motrices y problemas de concentración. Y este, esta, esta parte usted la puede encontrar en la segunda, en la segunda hoja de su IEP hasta abajo o en la tercera hoja. A las metas y los puntos de referencia u objetivos a corto plazo le permiten seguir el proceso de su hijo en la escuela y lo ayudan a determinar si el programa educativo es adecuado para satisfacer las necesidades educativas y también que sean específicas del estudiante. A las metas y los puntos de referencia y objetivos ayudan a definir qué clase de programa de educación especial y servicios relacionados debe brindar el distrito. El distrito debe proporcionar los programas y servicios necesarios para cumplir las metas en el IEP de su niño. Debe ser específico sobre la palabra inglés. Aquí tenemos esta palabra que es smart. Esta palabra la usamos mucho nosotros porque decimos que hay que, hay que ver las metas que deben de ser medibles, que significan smart, alcanzables, que, alcanzables, realistas y con límite de tiempo. Si usted, lo invito a que pueda ver un pequeño, un corto video sobre las metas, metas efectivas de IEP y aquí tenemos el clic donde usted puede ir. En California, la lista de servicios relacionados se define generalmente como instrucción y servicios designados y son en las metas del estudiante. Los servicios relacionados son servicios de habla y lenguaje, servicios de audología, terapia ocupacional, consejería, transporte, interpretación, servicios de orientación y movilidad, enfermedad, enfermería, servicios para estudiantes ciegos, identificación temprana y evaluación de discapacidades en los niños. El IEP también debe establecer la descripción y cantidad de educación especial y la frecuencia, duración y ubicación de los servicios relacionados y modificaciones y modificaciones y modificaciones de manera que el compromiso de recursos que asume el distrito sea claro para el equipo de la IEP. La cantidad de tiempo que debe emplearse en cada uno de los diferentes servicios debe ser uno apropiada para dicho servicio específico y dos establecida de manera que sea clara para que todos los involucrados en el desarrollo y la implementación y que se implementen en el IEP. Los servicios relacionados se brindan dependiendo de las necesidades de los estudiantes y cada estudiante es diferente. Cada niño es diferente, cada niño es diferente. Pueden haber un distrito escolar, puede tener muchos alumnos que tienen IEPs, pero todos los IEPs son diferentes. Por ejemplo, yo tengo amigas que sus niños tienen autismo, van de la edad de mi hijo y son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Mi hijo tiene servicios diferentes, los niños de mis amigas tienen servicios diferentes. Ahorita de la lista que di sobre los servicios relacionados, no significa que cada niño que es elegible para una IEP, estos servicios todos son, el niño puede ser elegible para todos ellos. Ah, no, los servicios se basan en las necesidades de los estudiantes. El, en la colocación, este, también es basada en las necesidades del, del estudiante. La idea dice dos cosas sobre el ambiente menos restrictivo, que es importante entender cuando trabaje, cuando se trabaje con el equipo de la IEP, que su hijo debe estar con niños que reciben educación general la mayor cantidad de tiempo que sea apropiado. Las clases especiales, escuelas no públicas o remover al estudiante de las clases de educación general solamente debe suceder cuando es diferente la manera de pensar y aprender de su hijo y su de, y de, y según su discapacidad. Y sea tan severa que, que las ayudas y los servicios suplementarios no pueden proveer la educación apropiada. Este, quiero que podamos recordar que hace rato estuve diciendo, eh, dije que la palabra clave aquí es apropiado. Y apropiado se refiere a lo que es conveniente o adecuado para su hijo. Poner a un niño en un salón de clases de educación general a veces puede ser lo apropiado si un servicio específico o un programa no puede ser ofrecido ahí. Si esto llega a pasar, eh, en todo, hasta ahorita en lo que vamos del entrenamiento, a lo mejor me han escuchado decir mucho la palabra apropiado. Como aquí dice, apropiado se refiere a lo que es conveniente y adecuado para, para nuestro hijo. Algo, algunos niños pueden estar en clases regulares, pero si ellos no tienen un servicio específico que necesiten o un programa o no puedes, no lo pueden tener en la clase regular. Entonces, esta colocación no es la apropiada para él. La colocación es un salón. Es un salón de clases de educación especial. Es un salón de clases inclusivo o fuera del distrito. Algunos estudiantes, incluso con varios apoyos y servicios, podrán no ser capaces de mantener el ritmo en un salón de clases regulares. Y, y, y hay otras opciones de colocaciones, por ejemplo, a salón de clases de educación especial. Es un salón de clases donde hay un, es un salón de educación especial, donde un maestro de educación especial es el que enseña. Y, por lo general, tiene menos estudiantes que un salón regular. Al tener una, al tener un grupo de alumnos que, que son pocos, este da la oportunidad, da la oportunidad de que ellos puedan tener una clase con, con más calidad. Para que ellos puedan aprender y puedan progresar en sus metas y en los objetivos que, que, que se han hablado en, en las reuniones de la IEP. A algunos, a algunos estudiantes pueden pasar todo el día en salones de clases de educación especial. Mientras que otros pueden pasar parte del día en salones de educación general, recibiendo clases de arte y educación física. Eh, estas clases son las clases electivas. Por, este, por ejemplo, hay niños que pueden estar en arte, eh, cocina, computación, eh, a cualquier otra clase que sea un taller para ellos y el resto del tiempo lo pueden pasar en su clase de educación especial. Eh, si ustedes consideran que esto pueda funcionar para su niño, ah, lo pueden discutir en el IEP. Este, den sus opciones, digan, ah, sugieran que esta colocación puede, su hijo se puede beneficiar de ella. Y hay muchas maneras de poder trabajar en una colocación apropiada para nuestros niños. El salón de clase inclusivo es otra opción que es popular en muchas escuelas. Este tipo de salón de clases incluye una mezcla de estudiantes que reciben y no reciben servicios de educación especial. Un maestro de educación especial y un maestro de educación general tienen la misma responsabilidad de educar a la clase donde ellos están. Ellos incluyen diferentes apoyos de aprendizaje para ayudar a los estudiantes que tienen diferentes estilos de aprendizaje y niveles de habilidades. Colocación fuera del distrito. Algunos estudiantes pueden necesitar más en enseñanza especializada o apoyo que la que puede ofrecer un distrito escolar. Si un niño no está progresando lo suficiente, el distrito puede estar de acuerdo en lo que se llama colocación fuera del distrito. Esto es cuando el distrito paga el costo de la educación de un estudiante a otro lugar como a una escuela pública en otro distrito, a una escuela privada con clases especializadas para niños con necesidades especiales o lo que se llama un internado donde viven los estudiantes. ¿Qué es un IEP? La reunión de la IEP es una reunión que todos los miembros que la entrega integran y eso lo incluyen a usted. Usted es parte de la IEP en donde el estudiante será el que se beneficiará de lo que se hable y se decida en esa reunión. Así que debemos prepararnos. En la reunión inicial de IEP, el equipo de la IEP habla sobre los objetivos de aprendizaje, metas, colocación y los servicios de educación especial que se ofrecen. El IEP se revisa cada año a estas reuniones, se le llaman reuniones de IEP anuales. También tendrá las reuniones de IEP triminales. Después de que un niño es elegible para educación especial, el distrito escolar tiene la responsabilidad de evaluar al estudiante cada tres años o cada que se necesite. Reuniones de transición de IEP, pre-expulsión significa reunión de IEP donde se llevará a cabo una reunión de determinación de manifestación. Junta de IEP interina significa si un estudiante tiene un IEP y se transfiere a otro CELPA o a una escuela no pública provisionalmente pagada por el distrito escolar al que pertenece. El distrito escolar le manda por escrito la invitación de la reunión del IEP anual o trineal o la que tengan que tener con días de anticipación a la fecha previa del IEP. Si usted ya conoce más o menos cuándo va a tener su reunión de IEP, unas tres o cuatro semanas antes, usted puede mandar una carta preguntando, diciéndoles que ella próximamente va a ser el IEP de su niño y que por favor le manden la invitación para la reunión, dejándoles saber cuándo y a qué horas tendrán la reunión. Este, mientras, si usted pide una reunión de IEP, el distrito escolar tendrá un plazo de tiempo de 30 días para comunicar, para llevar a cabo esta reunión de IEP. Muchas veces, la mayoría de veces los distritos escolares no tardan, no este, no tardan los 30 días para comunicarse con ustedes, siempre lo hacen antes. Este, también si usted tiene, mientras las escuelas estén cerradas, las reuniones de IEP se llevarán por videoconferencia, pero también el distrito escolar le tiene que mandar la invitación de la reunión de la reunión de IEP por correo electrónico. Este, el IEP como una reunión, asistir a las reuniones del IEP es muy importante. Todos los miembros del IEP son clave para llevar a cabo la reunión. Cada uno de ellos es importante porque tendrán que compartir sus reportes sobre el estudio, respectivamente, incluyendo al padre. La participación del padre en la reunión, como ya lo dije, es esencial en las reuniones. Si un miembro que es invitado y estaba en la lista de los participantes a la reunión y esta persona no puede asistir a la reunión, el distrito escolar le tiene que, le tiene que enviar la forma de excusa del miembro del equipo. Esta, esta forma le deja saber antes de la reunión que esta persona no podrá asistir a la reunión. Cuando digo esta persona es otro miembro del equipo de la IEP por parte de, de la escuela. Si usted está de acuerdo, la puede firmar y de, y ya firmándola, usted está diciendo que está de acuerdo que esta persona, que, que está bien que la persona no se presente. Pero si esta persona, usted considera que es un miembro importante que tiene que estar en su reunión de IEP, por favor, no firme esa hoja y, y haga una carta pidiendo que, por favor, estén todas las personas que, que están enlistadas en la invitación, que atiendan la reunión de la IEP y que usted puede esperar a que se haga otra, a que se busque otra fecha para llevar a cabo el IEP y esta persona que no va a poder estar, pueda estar en el IEP. El, a miembros del equipo de la IEP, los miembros del equipo de la IEP que deben asistir a la reunión depende de la clase de reunión de IEP que vayan a tener, pero deben asistir los padres, un representante de educación especial, psicólogo, maestro de educación general, maestro de educación especial, terapistas como patólogos, ocupacionales, trabajadores de agencias. Si sus niños son clientes del centro regional, inviten a la persona del centro regional. Si tienen algún consejero de alguna clínica de salud mental, invítenlos a sus reuniones de IEP y si el estudiante aplica para atender la reunión de la IEP. Los miembros, quiero comentar que los miembros pueden depender de la clase de reunión que vayan a tener. Si es una reunión inicial, van a haber alrededor de unas 8 a 10 personas o dependiendo o más. Si es una reunión anual, puede ser que vayan a haber solamente entre 4 o 5 personas. Y si es una evaluación primial, también puede ser que sean alrededor de unas 8 personas. Si es una reunión de IEP de manifestación, puede ser que vayan a haber entre 8 o 12 personas. Todo depende de qué tantos miembros estén involucrados en la reunión que vayan a tener. Pero siempre tiene que ser una reunión de IEP. Las reuniones de IEP especializadas son juntas de determinación de manifestación que es donde se habla de que el niño es por por tener a sus pensiones. se pueda determinar o esté violando alguna ley de la escuela, pueda ser expulsado. Pero antes de ser expulsado, si necesitan tener esta junta de determinación de manifestación, donde se juntan los miembros del equipo de la IEP para hablar sobre el problema. Y que se identifique si la manifestación es, si el comportamiento es manifestación de la deshabilidad del niño. Es una reunión que a veces se tiene que llevar más de una o dos veces. Se tiene que trabajar con mucha cautela. Espero que ustedes nunca estén en esta, tengan este tipo de IEPs, pero si lo llegan a tener, por favor, llámenos. Y nosotros lo podemos ayudar. Planeando transiciones significa que hay transiciones que nuestros niños van a pasar. Y esas transiciones es del programa de Early Start al preescolar, del preescolar al kindergarten, de kindergarten a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria y de la preparatoria a la vida adulta. Son transiciones que a la mejor, que ustedes, voy a descartar la palabra a la mejor, porque no es la palabra correcta ni apropiada, yo diría que son transiciones en las que ustedes tienen que estar preparados para poder asistir y poder discutir lo mejor de esas transiciones, de los servicios, de las nuevas colocaciones. Es muy importante que ustedes aprendan cuáles son las transiciones de sus niños y cómo es el proceso también. Nuevamente nos pueden ayudar y nosotros les podemos, perdón, nos pueden llamar y nosotros les podemos ayudar con esto. Durante la reunión que se presenta, durante la reunión del IEP se presenta una agenda, se presentan los miembros del equipo del IEP, se fija un tiempo específico para llevar a cabo la reunión del IEP. Si no hay presentaciones de los miembros del IEP, usted las puede pedir. Siempre lleve con usted una libreta y lápiz y pásenla con los miembros del IEP y pídales que pongan su nombre. ¿Cuál es su título de ellos? También pueden darles correo electrónico y si ellos se sienten a gusto de darles el número de teléfono por si ustedes tienen preguntas o quieran comunicarse con ellos, ya tienen la información. También puede solicitar, también puede pedir que se repite la información si es que no fue clara o no fue entendible. Usted puede pedir que la vuelvan a repetir y así pueda, y así usted esté más conforme que lo que dijeron lo pudo entender. En la reunión de, en la reunión un miembro del equipo del IEP debe de tomar notas. Esta persona es parte del distrito escolar y tiene que, en esas notas, tiene que escribir todo lo que se diga, lo que diga cada miembro del equipo del IEP. Y usted puede tomar notas, que lo dudo mucho, no digo de su capacidad de que lo pueda hacer, si lo puede hacer, pero para estar en una reunión de IEP no podemos estar haciendo notas y estar poniendo atención a lo que nos dicen y estar participando. Es, es un poco, es un poco difícil si va su pareja, su esposo o su esposa con usted y alguno de los dos puede tomar notas y el otro poner atención o llevar a alguien que le ayude a hacer, este, sus propias notas. Siempre es bueno reconocer el esfuerzo del equipo del IEP y hay que ser también agradecido, porque llevar a cabo una reunión de IEP es, es trabajo, es trabajo y a veces como padres nos enfocamos tanto en nuestro inter, en nuestra posición que hablar o que hablar sobre los intereses de mi hijo o poder también ver todo lo que hacen los demás miembros del equipo del equipo del IEP para que se lleve a cabo la reunión. En una, también quiero decir que se, en la reunión del IEP se fija una hora para determinar cuánto tiempo se va a llevar a la reunión del IEP. Si ellos le dicen, tenemos una hora y media, usted puede decirles, ah, está bien conmigo, no hay problema, pero si no terminamos o no concluimos la reunión, entonces me gustaría que fijáramos otra fecha para concluir el IEP. Sí, ese es uno de sus tantos derechos. Algunas veces nos, nos dan un límite de tiempo para llevar a cabo nuestra reunión y ello, el resto del equipo, como está acostumbrado a este tipo de reuniones y ya están muy familiarizados y ya saben qué es lo que ellos van a decir o lo que ellos van a compartir, pero a veces como padres nos quedamos sin palabras porque pueden decir, no sin palabras, no nos dan el tiempo suficiente también para nosotros. nos da a hacer, a explicar nuestros, nuestras preocupaciones, hacer nuestras preguntas, hablar, a hablar sobre lo que queremos compartir con ellos. Y conforme va la reunión del IEP, vienen saliendo más preguntas y vienen saliendo también preocupaciones. Entonces, yo creo, yo sugiero que si llegara a pasar esto con ustedes, que no les, no, usted no tuvo el tiempo de poder participar en su junta de IEP, pida que se vuelva, que si no se terminó, no firme y diga, ah, bueno, todavía tengo yo más preguntas, este, yo necesito que tengamos otra reunión de IEP para concluir esta. Este, hay muchas maneras de poder colaborar con los miembros del equipo del IEP y ser respetuoso, colaborar y ser educado. Siempre van a ser puntos favorables para nosotros para que podamos trabajar en, 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 en una buena armonía con él, con los miembros del equipo del IEP. Este, ya firmando el IEP, algunas formas, este, son solo para la asistencia. Y, y también quiero comentarles, usted puede llevarse su IEP a su casa y revisarlo. Este es otro de sus derechos. Este, lo único que va a firmar el día de su reunión de IEP va a ser su asistencia. Y va a poner que, solamente va a firmar y va a poner la fecha de la reunión del IEP. Este, si usted está de acuerdo, usted puede afirmar que está de acuerdo en todas las partes del IEP después que lo haya revisado, o que está de acuerdo con el equipo del IEP a excepción de, y donde dice la excepción, ahí se anota, ahí se va, ahí se anotará, este, en la, se anotará en la forma del, de las notas del IEP, porque, ¿por qué usted si lo firma, pero no está de acuerdo con, con excepción de, de qué? O, o también puede, también se puede firmar, o escribir un comentario al lado de donde dice, a excepción de. Esta, esto usted lo va a encontrar en la misma hoja de asistencias. Si el estudiante, si, si no, si usted no está de acuerdo en aceptar FEP, y firma la parte que dice, rechazo la oferta de inicio de servicios de educación especial, lo puede, lo puede firmar. Si el estudiante no fue elegible para los servicios de educación especial, se firma la parte que dice, entiendo que mi hijo no es elegible para educación especial. También hay otra parte que dice, si el estudiante sale del programa de servicios de educación especial, se firma la parte que dice, entiendo que mi hijo ya no es elegible para educación especial. Cada vez que vaya a firmar algo, siempre fíjese qué es lo que va a firmar. Si ahorita algunas de, de las tres últimas, que, de las dos últimas, si, bueno, yo diría que de las tres. pero voy a hablar de las dos últimas. De las dos últimas, si usted las firma, si usted no está segura de que su hijo ya no es elegible para educación especial, no firme. Si su hijo va a salir de educación especial o ya no es elegible para educación especial, tampoco firme. sin antes hablar con alguien que le pueda ayudar a que usted esté conforme con lo que esté firmando o que pueda empezar un proceso para decir, no estoy de acuerdo. en la otra parte donde en la en la otra parte, hay otra parte que dice si no, si no estamos de acuerdo en aceptar fe, usted firma en la parte que dice rechazo la oferta de inicio de servicios de educación especial. En esta parte también yo recomiendo que antes de que firmen, ya después de que hayan escuchado al distrito escolar, por qué están recomendando FEPP, antes de firmar, usted también llámenos para que podamos hablar sobre por qué usted no está de acuerdo con los servicios o por qué usted está rechazando los servicios. Y ya después de que podamos nosotros platicar con ustedes, que podamos haber hablado de de sus preocupaciones, de sus comentarios sobre las decisiones. A lo mejor puedan haber otras opciones que podamos tomar para que se lleven a cabo antes que se puedan llevar a cabo y así usted usted estar más conforme de qué es lo que está firmando o no está firmando. Si hay desacuerdos, trate de solucionarlos lo más pronto posible colaborando con el equipo de la IP. Trate de no sentirse a la defensiva y tampoco hacer sentir a los demás a la defensiva. Tener una conversación clara y tranquila, documentar el proceso utilizando las jerarquías administrativas. Colaborando con el equipo de la IP, sin darnos cuenta, estamos perseverando nuestras relaciones con cada miembro del equipo de la IP. También tendremos próximamente entrenamientos sobre desacuerdos desacuerdos de educación especial. Ojalá también pueda acompañarnos en este entrenamiento. Y por último tenemos nuestro último, nuestras últimas preguntas y y estas son el trastorno del procesamiento sensorial es uno de los es una de las 13 categorías, una de las de los 13 requisitos para la educación especial. La respuesta es falso. Un miembro del equipo de la IP puede saltarse la reunión. Si todos los miembros del equipo están de acuerdo y firman el IP indicando la ausencia, esto es falso. Usted es el que firma este esta forma dando su a estando de acuerdo de acuerdo que usted no de que usted está de acuerdo que no asista a la reunión esta persona. No son todos los miembros del equipo de la IP es usted. Un padre debe solicitar una reunión de IP al menos dos veces al año verdadero. El padre es un miembro a más del equipo de la IP es verdadero. ¿Cómo los padres podemos contribuir? Hay varias maneras de cómo contribuir con el equipo del IP. Usted al estar aquí con nosotros atendiendo este entrenamiento ya está contribuyendo con su equipo de la IP porque le importa porque a usted le importa estar informado y también quiere aprender y sin darse cuenta ya está preparándose para su próxima reunión de IEP. Para poder prepararnos antes de la reunión de la IP se puede pedir un borrador del IP días antes de la reunión y así de esta manera usted puede revisar a los niveles presentes metas servicios relacionados con locación y si necesita reunirse con algún miembro del IP amablemente pida de que si se puede ver con él para hablar sobre sus preguntas que tenga o comentarios haga notas de sus preocupaciones anote sus preguntas y también si hay nueva información de su hijo compártala con el equipo de la IP si aprendemos sobre la deshabilidad de nuestro hijo podremos entender cómo se manifiesta en ellos si su hijo tiene una condición que el equipo no conoce todavía y que usted quiere compartir con ellos puede hacer notas específicas de lo que quiere compartir si que no sea eso sí que no sea más de una hoja y que y se la pueda mandar al ministrador de educación especial o a su case manager de educación especial a no de mucha información y puede tener una reunión de IP si es necesario para compartir todos estos detalles para seguir poder para poder seguir preparándose antes de su reunión de la IP puede puede empezar a ser organizado este a junte sus informes muestras de trabajo del niño las notas del maestro todo esto vaya lo organizando en una en una carpeta también anote sus inquietudes por escrito a la reunión para que así se incluya todo en las en el IP y si hay preocupaciones por favor hacer este una descripción de ellos y compartirla con el equipo del IP a muestre a muestre gratitud con lo con los miembros del equipo del IP ellos trabajan muy duro para llevar a cabo las reuniones este también aprendamos a colaborar mostrando también nuestra gratitud hacia el resto de los miembros del equipo de la IP y ser un miembro informado positivo y de mente abierta nos ayudará a ser un miembro del equipo más eficaz también siempre debemos concentrarnos en el interés de nuestros estudiantes en lugar de tomar una posición fija y demandante a matrix perin network nos importan los padres porque si los padres salen exitosos en su IP sus hijos son los que se van a beneficiar de ese éxito así usted necesita nuestra ayuda para poder revisar IP para poder revisar evaluaciones o cualquier otro tipo del formulario o cualquier otra forma del formulario del IP o si usted necesita va a tener comunicarse con nosotros porque va a tener su IP nosotros podemos guiarlo para que pueda llevar a cabo su IP con más confianza y más precisión y también después que tenga su IP nos puede llamar para revisar el IP y entonces usted lo puede firmar y regresarlo a la escuela nos puede así usted tiene más si usted tiene más preguntas si ha aprendido si necesita aprender más si necesita más recursos más apoyo por favor no dude en llamarnos estamos para ayudarle no somos abogados somos asesores de padres no brindamos asesoramiento legal ni aconsejamos un curso de acción brindamos apoyo e información para ayudar a los padres a conocer sus derechos y opciones y encontrar referencias y recursos y ayudar a los padres a convertirse en el mejor defensor que puedan ser para sus hijos aquí tenemos nuestra línea de ayuda que es el 1-800-578-2592 y nuestro website que es www.matrixperience.org nosotros somos un centro federal de capacitación e información para padres designados por la oficina de educación especial del departamento de educación de los Estados Unidos donde atendemos que damos servicios a los a los padres desde que tienen babies hasta los 26 años cubrimos 18 condados del norte de California también somos un centro de recursos familiares de California del departamento de servicios de desarrollo de California donde apoyamos también a las familias con niños de 0 a 3 años y también somos un centro de empoderamiento familiar de California del departamento de educación de California que se conoce que nos que nos vamos a conocer como un centro de capacitación e información en 18 condados del norte de California este taller fue desarrollado en parte de una donación del departamento de educación especial este a Matrix agradece los fondos federales y estatales que recibe pero a veces no son suficiente y confiamos en otras subvenciones y donaciones de personas como usted y pues muchas gracias por atender este entrenamiento sé que fue mucha información sé que a la mejor a muchos de ustedes los los puse más este a los pude haber bloqueado más con tanta información pero aprender sobre los IEPs no se aprende de un día a otro y no se aprende con solo un entrenamiento tenemos que estar atendiendo entrenamientos para ir refrescando lo que aprendimos en el en el entrenamiento anterior o y a la mejor en el nuevo entrenamiento que podamos atender vamos a aprender algo mejor este no es fácil pero tampoco es imposible todo yo sé que ustedes pueden aprender y pueden irse educando sobre el área de educación especial y pues esto va a ser a van a ser las garantías de su hijo para el futuro y pues muchísimas gracias por acompañarme en este entrenamiento y si gustan hacer alguna donación por favor nos pueden llamar o pueden hacer es si ven este entrenamiento pueden hacer un clic donde ayúdenos a ayudarlo y ahí puede hacer su donación muchas gracias a que pasen buen día y espero que algún día pueda asistir a nuestro entrenamiento que damos por Zoom muchas gracias y que esté muy bien adiós